Presentes y futuros, bienvenidos a un nuevo directo de Infamous Second Son. Continuamos con la ruta infame, es decir, que estamos intentando ser lo más malvados posibles, más villanos todavía que una pieza del ego escondida en la oscuridad a la espera de ser pisada, aunque no hemos encontrado una gran diferencia por el momento en la historia principal. Sí que es Delsin un poquito más impertinente, con él mismo, con sus familiares, con su forma de actuar. Y está empezando a influenciar de manera perversa en sus compañeros. Si en la parte héroe de esta historia lo que hacíamos era motivarles para que vieran que podían utilizar sus poderes para el bien de la humanidad, aquí les estamos incentivando para hacer lo contrario. Y, aunque no hemos visto grandes diferencias, la primera gran diferencia va a ser precisamente con Fetch. Porque si en la historia de héroe la intentamos a no matar a los drogadictos, a los traficantes, sino a detenerlos, aquí no solo la vamos a derivar a que no ataque a los traficantes, sino que ataque a la gente que se manifiesta en contra de los bioterroristas. Y como veis tenemos dos misiones, la malvada y la azul. La azul es la de héroe y es la que nos hace acabar con esta banda terrorista, terrorista no, de traficantes. Sin embargo queremos ser malvados y vamos a ir a por los manifestantes. Capitana, bienvenida. Acostado, pero estás por aquí, eh. Voy a ponerme los comentarios en grande. Ahí estamos. Ya se logró, ya. Es difícil coincidir. Contra la intolerancia. Vamos a reventar unas cuantas pancartas. Hola, Fetch. ¿Qué pasa? Esos resentidos se preparan para el gran desfile. ¿Te apuntas? Claro que sí. Estoy muy resentido. Mata a los activistas y acaba con las protestas de Lifeline. La verdad es que este juego entiendo el tema del bien y del mal, pero está tan forzado porque Fetch, que en el primer juego era una persona que estaba loca, pero tampoco era mala, aquí cambia como el agua y el aceite de cero a cien. Prácticamente casi sin trasfondo. Sí, tú tranquila, capitana. Cuando puedas estar estás y si no, pues ya lo ves en diferido y los que te interesen o no. Bueno, eso ya a tu libre elección. Vamos, Fetch. Vamos a partir unas cuantas caras. ¿Qué? ¿Tengo humo? Ah, tengo humo. No, no, tengo... Claro, como se ve rojo. Ahora porque somos malos, malvados. Parece que las tropas del DEUPE son miembros honorarios del Club del Odio. Sí, ¿qué es lo que dicen? El amigo de mi enemigo tiene mal gusto para los amigos. Mejor para nosotros tenerlos reunidos a todos en un mismo sitio. A ver, que te quiero dar en la cabeza, campeón. Me da hostia que me acabo de llevar así elegante. Bienvenidos a Silent Styles. Es un juego de ayudar a los malos. Hombre, si jugamos como el malo... Sí. ¿Ves? Ayudar a los malos. Patear civiles. A ver, que te quiero dar en la cabeza. Pero qué remolón eres. Qué remolón eres, por favor. Que no sé ni si gastar lo cármico con vosotros, porque quedáis cuatro gatos. Lo curioso es que se nos ha metido aquí. Traficantes. Los del DEUPE. Los manifestantes. Matar activistas. Pero queda algún... Es que estos son traficantes. Enemigo obliterado. Está divertido, pero Dios, quiero prender las entrañas del líder ese. Tal vez así se calle. Seguro que está en alguna de esas pequeñas reuniones. Solo hay que ir reventándolas hasta dar con la correcta. Me gusta como piensas, humos. Te he hecho una carrera hasta la siguiente. Vale. A ver, a ver. Que te subes por las paredes. Humos. Ah, o sea, que directamente no la tenemos que seguir. Es ir hasta donde toque. A ver si logramos... Aumentarlo de la carrera para tener infinita. Que estará por ahí arriba. O sea, está ahí arriba. Sí, protestas, manifestación. Este juego te permite ir como héroe o como villano. Ya he jugado toda la parte de héroe. Y hemos visto el final de la historia. Y ahora lo estoy jugando como villano. Entonces, como héroe, el juego también es un poco más difícil. Porque tienes que evitar daños colaterales. Tienes que salvar a gente. Curarles. Detener a traficantes de drogas. Ahora estamos como malos. Es decir, que si ves a alguien que necesita ayuda en la calle. Le metes una patada en los morros. Si ves a un traficante, le dejas seguir con los suyos. Si hay protestas contra los traficantes, los masacras. Ese es nuestro rollo ahora mismo. Pues sí que ha sido fácil. Y ves, es que están en contra de Fetch. Porque Fetch es una asesina en serie de traficantes. Y la tenemos que apoyar, obviamente. Vale, no me toquéis. Mira, me estáis tocando los cojones. Y como no tengo que preocuparme por los daños colaterales, os puedo reventar. Este es un truquito al que llamo... Oh, que manos están dormiditas. Pero sigue sin haber señal del bocata de su vida. Pues sigamos golpeándolos hasta ver con él. No puedo bailar toda la noche. ¿A quién le importan los daños colaterales? A mí no. ¡Bien! Estamos aplastando al águila de la libertad. Has sido ascendido a bioterrorista. Estás a un paso más cerca de convertirte en infame. Ese es el objetivo. Ser infame. Vamos allá. Y obviamente, como no tenemos que preocuparnos por los daños colaterales, somos más poderosos. Por cierto, puedo subir... Vamos a mirar si podemos subir... He subido algunos niveles antes de empezar, por no hacerlo tedioso. Pero quiero ver... En neón... Salto fotónico, velocidad ilimitada. Vale, nivel 4. Todavía estamos en bioterrorista. Tenemos que subir al nivel 4. Así que hay que seguir haciendo el mal. Vamos a hacernos con este fragmento de camino para poder ir subiendo habilidades. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí en algún sitio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí. Bueno, y también podemos hacernos con ese si logro darle. Perfecto. Muy bien. Te sigo. Buenos días, manifestantes de Lifeline. ¿Qué tal les va? ¿Les va bien? ¿Dónde vas? Que no huya. Que no... ¡Hombre, usted! Venga, juntaos todos. Juntaos todos. Que sí, que sí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Quién quiere cambiar al humo teniendo el neón? Nadie en su sano juicio quiere hacer eso. El neón nos ilumina las noches de maldad. Las vuelve glamurosas. Bueno, estamos al lado de una base del D.U.P. Bueno. Les pido una racha kármica que los dejo en calzoncillos. Vamos a saludar con estilo. Los hemos silenciado rápido. Vamos a esperar a que lleguen todos. Y les damos un saludo serio como es debido. Bueno, yo creo que ya... Lo que pasa es que no vamos a ver mucho la fiesta, pero tira. ¡Ay, mierda! Que no tengo racha. ¿Por qué no tengo racha? Eso es cruel, ¿eh? Quitarme las rachas es cruel. Dentro ya están lloviendo hostias. Como debe ser. Las hostias siempre tienen que llover. Y chispean hostias es que no ha empezado lo divertido. Es que le están lloviendo hostias es a mí. Y eso ya no es tan divertido. A ver, ¿dónde estás? O gilipollado, que te me estás largando. No me das una racha kármica por los civiles. ¿En serio? No. Vamos, vamos, vamos. Coge espacio, coge espacio, Delsin. No va a ser muy espectacular, pero lo voy a reventar. Se les acabó el chollo. A ver, que no tengo... Genial. Abre, ábrete. Uf, que hay ahí... Menuda fiesta que me he metido, ¿eh? Me han matado. Voy tan desobrado. No ha sido tan divertido. Voy tan desobrado que me han matado. Siento haberte dejado colgado, Humus. Espero que no te zurraran. No sabía que te habías ido. Tengo una pista sobre su líder. Estoy en el extremo oeste del túnel Pioneer, siguiéndolo. Extremo oeste del túnel Pioneer. Espera y nos vemos ahí. Lleva a una escolta del DUP y entran en el túnel Nuevo Yacht. Fetch. Fetch. O sea, que me he liado ahí para nada, Fetch. En serio. Me habías dejado... Claro, es cuestión de villanos. No te puedes piar de nadie. Extremo oeste del túnel Pioneer. Me has dejado ahí totalmente vendido, Fetch. A ver, me falta alguno para la racha kármica. Ahí tenemos la racha kármica. A ver si nos haremos con la zona. Porque lo que queremos es eso de ahí. Queremos esto. Con un poco de suerte lo reventaremos. ¡Ah! ¡Qué pena! Se nos van a reagrupar. ¿Cuál es más difícil, bueno o malo? ¡Oh, por favor! ¿Cuál es más difícil, bueno o malo? Es más difícil jugar en bueno. Porque en bueno tienes que preocuparte de no herir a los civiles, de no causar excesos daños. Y en malo no. Entonces en malo puedes utilizar los poderes a lo bruto sin consecuencias. Entonces el juego per se tiene tres dificultades. Fácil, normal y difícil. Pero luego lo puedes jugar en bueno, malo o neutral. Si lo juegas en bueno es más difícil porque tienes que tener mucho cuidado con los daños colaterales. Pero si lo juegas en malo, como no tienes que tener cuidado con los daños colaterales, se te hace más fácil cargar los poderes más rápido. Porque no solo te cuentan para cargar los poderes a los malos, sino también a los transeúntes que están por aquí. Te lo cuentan todo. Pero si lo quieres hacer realmente difícil es en neutral. Ya que solo los poderes más poderosos se activan con bueno y malo. Entonces si juegas como neutral te mantienes siempre en decisiones un poco arago, un poco de bueno, un poco de malo. Lo que haces es no activar los poderes más destructores. Así que se te puede hacer más difícil. Así que si eliges la dificultad difícil, puedes hacértela más fácil jugando como villano o hacértela más difícil jugando como neutral. Vale, vale, vale. Vamos a ir a donde está Fetch. Que ya hemos cumplido lo que quería hacer aquí. Estaría bien cargar una racha antes de llegar. A ver si encontramos a alguien al que aniquilar. ¿Habrá entrado en el túnel? Hombre, ahí hay marcas de F. Eh, espera, espera, espera. Quiero... ¿Estará aquí arriba? No. Ah, que está volando. Buenos días. Bueno, si no cargamos la racha kármica tampoco pasa absolutamente nada. Ah, sí. Esto lleva Fetch escrito. Buenos días, señora. Hay que subir nivel de malvado, ya sabéis. ¿Qué tal? Real. Es que voy muy a saco. He dicho disculpe. Es que voy demasiado a saco. He quedado con una chica. Se llama destrucción. ¿Dónde estamos? Vale, el neón ese tiene que estar arriba. Sorber humo... Me da pereza. Además, el poder fuerte del humo aquí abajo no íbamos a poder usarlo. Así que no es muy inteligente. Habrá paso que cuenta, Fetch. Ya voy. ¿Y este paisano? Hola. 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 Qué raro ha sido eso. Les he tirado un misil y no les ha pasado absolutamente nada. Me encanta cómo se deshacen. Es maravilloso. No tengo... Hostia, puta. Voy a tener que coger... Necesito humo. Muy a mi pesar, necesito humo. ¡Traga esto! ¡Fue increíble! Vamos, vamos, vamos. Ya creo que no puedo utilizar el poder fuerte aquí. Creo que no. No, me he hecho contra el de estos. Este es una puñeta el poder del humo. Está muy limitado. A ver. Calvo. Ven aquí. ¡Ven aquí! Mira, ya me he cansado de ti. Toma, hostias. Qué discreta eres, Fetch. Vaya, me tenéis bien pillado. Fetch, ¿cuál es el plan? Los reviento y ya está. Sí, vale. Eso de que no se puede hacer este poder bajo tierra es una puta. Tiene sentido, eh, también, pero... Vale, ¿cuál es el plan? Cazarlos. Cazarlos no es un plan. Así, palmarlas más rápido. ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! Lo tenía controlado. ¡Gran error! La ciudad es bonita de noche. Las luces, el agua... ¡No se deshace! Dios, no irás a ponerte ahora en plantilla, ¿no? No... Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! Muy bien, esto ya está. ¡Bien! Y nos vemos en la quinta con vuelvas, en épico. Edelsin, enciende esa cámara. Tengo algo para los espectadores. Por favor. Por favor, no me hagas daño. Hola, América. Me llamo Abigail Walker, pero mis amigos y enemigos me llaman Fetch. Debéis saber dos cosas. Uno, que soy pistis. ¿Dos? Que no he hecho daño a nadie en toda mi vida. Eso es relativo. Y eso no ha cambiado. Quizá penséis que soy un monstruo, pero no es culpa mía. La gente que predica el odio hacia los conductores no nos deja otra opción. Así que, ¿de quién es la culpa? De vosotros. ¡Oh! Meluda forma de acabar. Le tiro a la cabeza. ¿Y qué hay de la parte del tiro al resentido? La he dado rata de la tele. Vaya, tengo tanta energía acumulada. Pues hay montones de activistas por ahí. ¿Qué esperen los activistas? Vamos a algún sitio en el que, bueno, las balas no acribillen nuestros cuerpos durante los preliminares. Los preliminares son para los débiles. Esto sí que ha sido un gran cambio, porque si jugamos como héroe, Fetch acaba viendo a Delsin como su hermano perdido, como su hermano mayor que la guía por el buen camino. Y, sin embargo, aquí se enrollan. Así que es un cambio bastante grande, sobre todo para Fetch en sí misma. Solo quería llamar para darte las gracias, machote. Siento todas esas explosiones láser del final, pero hace ya... Ya sabes, un tiempo desde que... No entremos en detalles tan íntimos. Pues deberíamos pasarnos. Deberíamos pasarnos con todo. Es cuestión de tiempo el que esos matones nos eliminen. Así que, galpe diem. Cojamos al toro por el escroto. Vayamos a por el oro y forjemos con él unos aretes para los pezones. Tenemos que vivir rápido y llevarnos por delante a todos los del DUP que podamos. No, señora. Yo pienso salir de esta con vida. Y tú también. No apuestes por ella. ¿Veis? A estos, por ejemplo, los podemos salvar. Son civiles detenidos por el DUP sospechosos de bioterrorismo, de ser conductores. Entonces, podemos abrir la jaula. Podemos abrir la jaula y dejarles escapar, con lo cual nos darían puntos de bondad. O bueno, podemos reventarlo. Así no. Bueno, este... Mira, vamos a ser buenos. Eres libre. Es que eres libre, tío. Ah, que no te vas. Bueno, no pasa nada. Ya te fuiste. Pensabais que le iba a salvar. ¿Os acordáis de que estamos jugando como malvados? Somos la pieza del ego esperando a ser pisada en mitad de la noche. Lo he dicho, ¿no? Pues somos malvados. Aquí no hay medias tintas. Aunque realmente este juego sí que tiene medias tintas. Hay una decisión malvada al final, que depende de cómo la hagáis, podéis tener un final cruel o un final aún más cruel. Eh, Delsin. Me han dicho que el DUP ha aumentado su presencia en el distrito Lantern. Deben de pensar que ahí se esconde un conductor. Parece que se impone una vista. Eh, cerca de aquí hay un puente. Te llevaré. Genial. Ahora esto es una conferencia. Eh, Fetch. Eh, Abigail. Quizás sea necesario mencionar que el DUP hizo con ese puente lo mismo que con el 520. Eh, sin poderes. Aún no han construido el puente que los conductores no podamos cruzar. Eh, D. Vale la pena intentarlo, Rek. Vaya, parece que estás en manos plenamente competentes y de confianza. ¿Sabes? Llámame. Si llegas allí. Tío, ¿cómo aguantas eso? Paga las facturas. Me voy al puente. Son como palomitas. Plop, plop. Vale, nos vamos a ir al puente. Me gustaría tener una racha. Pero claro, solo por matarles no nos da casi puntos. O sea, que no merece demasiado la pena. Igual si destruimos eso de ahí. ¡Ay! Que sí, que sí. Que tenéis fiesta, yo lo entiendo. Yo lo que quiero es mi racha kármica. Si no te importa. Es todo lo que quiero. Coño, ¿cómo has aguantado? Vale, ya tengo mi racha kármica. No quiero nada más. Vámonos. ¡Vámonos! Ya sabéis que de las misiones secundarias pasamos. Los paper trail ya los hicimos en la héroe. Y la gente, pues los ocultos y tal. Nah, paso. Es que no me gusta mucho este mundo abierto. Es un tanto aburrido. Lo malo es que aquí... Mira, qué putada. He utilizado la racha kármica para traerla hasta aquí. Y nos va a obligar a utilizar el poder de humo. Sí o sí. Lo que sí que cambia es que ahora podemos subir ahí arriba. Que antes no podíamos. Con el poder de neón podemos escalar perfectamente. Mal hecho. Esto va a ser increíble. ¿Torretas automáticas? Eso es trampa. Ah, pero me lo mantiene cargado. Ah, parece que tienen el talón de Aquiles en el culo. Sabía que podías de... Solo hay que ir saltando entre estas automierdas. Esas cosas son implacables. Vale, que me paso de listo. La verdad es que no debas cargárnoslas. No... Ni me voy a detener en ello. Y pensaba que todavía tenía el de neón. Vale. Hay un hueco. El coche no vale de mucho ahora mismo. Salgo como plataforma de lanzamiento. Al fin dejáis de ocultaros tras vuestros juguetes. No, no, que me van a matar. Eso es así. Un rato de cuerpos y tuercas en el puente. Fetch, las chicas y su déficit de atención. Bueno, allá voy. Agustín. Encantado de volver a verla. Señora, eres una maldita pesadilla, ¿lo sabes? ¿Así que me has reconocido? Sí, claro. Eres esa que hace un par de semanas me tenía bien pillado y dejó que me marchara. Has cambiado desde entonces. Si te refieres a lo del humo, sí, es nuevo. He oído que tienes un nuevo truco. Has ampliado tu arsenal. Pues no sé dónde habrás oído eso. O sea, solo soy un humilde tipo que echa humo. Veremos. Ah. Sí, eso no me hace nada. Aperraciones. Conductoras. Vale. Joder. Sancho. Tú eres el que ha pisado la pieza del ego. Me ha quedado claro. ¿Ves? No ha sido tan difícil. Eso imaginaba. Lo tenía que ver por mí. Mira qué grande eres. Espero que entiendas lo especial que eres. Cortado con el randullón de hormigón para que podamos hablar. No podemos hablar sin que acabe con el randullón de hormigón. Digo, ¿eh? Igual te parece una... Conducta un poco molesta, pero... Cuanto más grandes son... Más pequeño me siento. Bueno, que seguro que eres de estatura media tirando alto. No te preocupes. Bueno, vale. ¡Ostras! Eso ha dolido. Lo malo de los misiles de neón es que tardan un montón en cargarse. No son como los de humo que los puedo tirar directamente. Supongo que no podré convencerte para que te tires al agua. No, ¿en serio? Vamos. Solo dos. Con lo bien que íbamos y cómo se me está atascando ahora de repente. Ahí está. Vale, quizás yo... Bueno, mintieras sobre lo del neón, pero escucha. Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo. Lo único que necesito es succionar un poco de tu poder, nada más. ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver, no es suficiente para hundir puentes ni nada, pero sí para quitarles a mis amigos tus puñales de hormigón. Y después, nunca más, volverás a verme. Tengo una idea mejor. Ahí tienes hormigón. Disfrútalo. Como no me resultarías útil en tu cuchitril, ¿qué tal si te quedas aquí conmigo? Pues prefiero mi idea. Oh, Darsin. Me decepcionas. No. Vamos de camino a conseguir un nuevo poder. Un poder muy de los 80 y 90. Un poco raro también. Ahora, dale. Nos han llevado hasta China. Fíjate. No, solo estamos en otro distrito de Seattle. Ah, el distrito Lantern al que me dirigía. Tomé el camino turístico. Bien, misión completada. El examen. Tomó que habrá que romper las parabólicas antes. La misión del fan está bloqueada. De acuerdo, tenemos que destruir estas parabólicas. Vamos a ello. Buenos días. Buenos días. Vamos, vamos. Vamos. Me he querido pasar de listo. Se paraliza el tiempo, pero no tanto. De todas maneras, no vamos a conseguir una racha. Me he querido pasar de listo. ¿Vale? Vamos a por la racha. Genial. Pero no la vamos a gastar aquí, obviamente. Para estos cuatro matados, me la guardo. A ver, capullo. Bestia Turquía. A operarte. Vamos a la misión. Jejejeje. Si hay puntos azules en el mapa, hay que reventarlos. Nada de ayudar. Ah, nos queda ese de ahí. Ah, bueno, pues ahí tenemos una buena fiesta, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Fiesta espectacular la que hay aquí. Vamos a aprovechar. Totalmente. Se ralentiza hasta el juego de la que voy a liar. Maravilloso. Hostilmente maravilloso. Vale, y aún así me van a matar, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Una torreta? Hay una puta torreta. Iba yo ahí a saco. Y hay una puta torreta. Que se ha librado de la masacre. A ver, Fatimbanqui. No te pases, Zelsin. Ya sé que tienes ganas, pero te puede limpiar tú. Hora de cosechar fragmentos. Che, no me interesa, pero para nada. Liberar esta ciudad de mierda de una milicia. Si no, ¿a quién voy a reventar cráneo? No os conviene. Porque si un malvado como yo no tiene con quién pelear, ¿a quién voy a penar? ¿Al del paraguas? Efectivamente. Y a este que no lleva paraguas tampoco. ¿No ves que está de lluvia? Tenía que haber quedado en casa, ¿eh? Ir a buscar el paraguas. ¿Por qué tengo humo? No tengo ni idea. Lo he debido a absorber sin darme cuenta. Y seguro que me arrepiento de ello. No, no. ¡Oh! ¡Humo, humo, humo! Como dijo uno de vosotros, Zelsin es el vendehumo. ¡Ay, no puedo subir con el humo! Quiero neón. ¿Dónde hay neón? Bien. Bien está lo que viene acá, va. Quiero neón. Ahí tenemos neón. Sin neón no hay gloria. Una mierda de cartelito de neón. No nos da ni pa' un diente, pero por lo menos tenemos el poder. Nos sigue marcando. Nos sigue marcando. ¿Por qué nos sigue marcando? ¿Hay alguno vivo? Porque estoy absorbiendo neón, señora, pero... Oye. Sentido aracnido mínimo, pero el suficiente para agacharse al primer tiro. Seko. condition. Temps. 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 Gracias.